hola gente creativa aquí estoy de nuevo solo les quería mostrar mi situación ahorita tengo un desastre en mi cuarto de manualidades hasta en el piso aguas todo eso cosas que he comprado ahí nomás los meto ahí ahí también este es por esto que no he podido hacer cosas y todo así porque no sé si les mencioné que mis papás se mudaron y entonces ahora mi hija que dormía y ahora se fue para abajo y es estamos tratando de hacer como un closet y pues a la vez estoy tratando también de acomodar cosas aquí ahí quiero hacer como para sacar fotos pero si tengo un desastre también aquí en donde es como que hago mi cabello me me pinto la cara y todo eso todo un desastre en el piso este en mis carritos aquí y todo ahí mi hija iba a tirar ya muchas cosas y ahí de ese solo uso como dos tres páginas y ya lo quería tirar y le dije no 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 a lo que voy yo y si está hasta mis bolsas ahí está esa caja que tiene cosas ahí este es una corona y mi hija dijo que ya no lo quería porque ya se está haciendo una mujercita y eso es para niñas y yo le dije yo me lo quedo y ahí hasta muñecas tiradas que igual ya no las quiere y luego hay más cosas y aquí también cosas o sea es un desastre y medio mi cuarto de manualidades este por eso es que no he hecho nada y no me da la motivación de venir y hacer algo nomás llego y veo y digo hoy no quiero limpiar no quiero hacer nada pero este fin de semana tengo tres días libres sábado domingo lunes trataré de arreglar aquí arriba y todo eso yo sé que es el día de las madres pero esto como que me da no para no limpiar otra parte de mi casa el día de las madres o limpiar aquí arriba pero si esto es ahorita mi situación como tengo mi cuarto de manualidades hecho un desastre y también donde tengo mi vanity mis cosas para pintarme y hacerme el cabello pero si ya no se dice a la única que tengo un desastre aquí y pues ahí nos estamos viendo en el otro vídeo cuando ya lo limpie y quede todo arreglado y a ver si así ya me animo a hacer bueno es que quiero limpiar también porque este mi amiga se va a casar el mes que viene y le quiero empezar a hacer su álbum también quiero hacer este álbum que ya lo empecé pero no lo acabé y aquí está lo que quiero usar y quiero usar este papel este y si mi amiga se va a casar y la otra persona que le quiero regalar ese álbum también va a estar ahí y pues a ver si puedo llevar los dos al mismo tiempo también compré unas cosas como este que mi hijo se va a graduar de este el high school de la prepa y pues también le quiero hacer su álbum y hay muchas cosas que quiero hacer ahora sí ya como que quiero empezar a sacar y hacer y todo eso no más que tengo que limpiar pero sí ahí les muestro de nuevo a ver cómo quedó y nos estamos viendo bye